Naftali Bennett, líder de un pequeño partido ultranacionalista, será el nuevo primer ministro israelí, pero tendrá que mantener el equilibrio en una heterogénea coalición de agrupaciones que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda, los ocho partidos, incluyendo un pequeño partido árabe que está haciendo historia al ser parte de la coalición, están unidos en su oposición a Netanyahu y en la necesidad de evitar otro ciclo electoral, pero no mucho más. Lo más probable es que impulsen políticas modestas sin alterar las relaciones con los palestinos y manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos pero sin grandes iniciativas. Netanyahu, quien está siendo enjuiciado por corrupción, sigue siendo el líder del partido con mayor presencia en el Neset parlamento israelí, y seguramente será una enfática voz de oposición. Si una sola facción abandona al nuevo gobierno, éste podría colapsar y Netanyahu tendría el camino abierto para regresar al poder. Las profundas divisiones que aquejan a la sociedad israelí se hicieron patentes el domingo cuando Benet pronunció un discurso ante el Neset, antes de la votación. Varias veces fue abucheado por seguidores de Netanyahu, algunos de los cuales tuvieron que ser sacados del recinto por guardias. El discurso de Benet estuvo mayormente centrado en temas internos, pero expresó oposición a las gestiones estadounidenses por rescatar al acuerdo nuclear con Irán. Israel no permitirá que Irán tenga armas nucleares, expresó Benet. Israel no será parte del acuerdo y continuará manteniendo total libertad de acción, añadió. Aún así, agradeció al presidente Joe Biden y a Estados Unidos por las décadas de apoyo que le ha dado a Israel. Netanyahu, en su discurso después del de Benet, prometió regresar al poder. Vaticinó que el nuevo gobierno será débil en cuanto a Irán y que claudicará ante las presiones estadounidenses para hacer concesiones a los palestinos. Si el destino nos depara ser oposición, lo haremos con la frente en alto hasta que podamos derrocar a este peligroso gobierno y podamos regresar a liderar el país, indicó Netanyahu. Netanyahu. Aún así, analistas opinan que el nuevo gobierno es más estable de lo que aparenta. Aunque tiene una mayoría muy estrecha, será muy difícil derrocarlo y reemplazarlo porque la oposición no está unida, estimó Yohanan Plesner, presidente del Instituto Israelí para Estudios de la Democracia. Cada partido dentro de la coalición querrá demostrar que puede obtener resultados y para ello necesita tiempo y logros concretos, añadió Plesner. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.